Gracias por ver el video 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 ¿Y cómo está escribiendo en el chat? Ah, no sé ¿Alguien bloqueó? No, si parece que te mandó solicitud ¿Vos sabís que...? No, no sé... Ah, a ver, espérate O te diría en veranda, viña, ya Aceptando Cafecito, vainilla, cappuccino, cigarrito ¿Estamos listos entonces, vos? No, estamos listos Yo voy a dividir 5 A botella, proveo Oye... Y me sorprende que te hayan levantado temprano a votar, weña No chiche que transmitiste como a las 2 de la mañana, ¿o no? No, hasta como a las 5, weña ¿Y cómo lo hiciste? ¿No dormiste en nada o raquetazo? No, no, no. ¡Mis puchos, güey! ¡Mis puchos! No, lo que pasa es que... Espérate, déjame caer. ¡Cámbiate el buzo, concha tumare! ¡Pasa, raja concha tumare! Mira, aquí está el buzo... El polerón de tu sobrina, huevonote. Ya, viste, güey, no me traí ese concha tumare. ¡No, chao, güey! ¡Chao, con esa concha tumare! 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 ¡No, güey, ese es el peruano que se hace... Güey, se hace cuentas diferentes, ese concha tumare! ¡Oye, ese güey, ¿cómo lo hará? ¿Se comprará chip, güey? ¿Puede hacerse cuentas de multicuentas, culiado? ¡Por eso, güey, te estoy diciendo! ¡Abriega este culiado, abriega este culiado! ¡No, güey, si no! ¡Se puede cambiar la cuenta, güey! ¡Oye, la cagaron los güeyes rápidos para hacerse cuentas tan rápidas, güey! ¡Ese güey es un maricón de mierda, loco! ¡Es un maricón de mierda! ¡Me sorprende cómo lo hacen para hacerse cuentas tan rápidas, güey! ¡La playa después de la tarde va a estar llena, por Ronald! ¡Porque como está todo cerrado, la gente va a ir para allá nomás, güey! ¡No, pues no está todo cerrado! ¡Ah, ya! ¡Oye, el Tito Cosplay dice que se lo podía unir! ¡Ya, sí, todo el rato! ¡Pero no lo tengo acá! ¡Aquí está! ¡Ojalá que sea el original, pues, güey! ¡Estos cabros culiados, güey! ¡Hay que ir a votar! ¡Si te hay que votar, loco! ¡Apruebo! 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 ¿Cómo estáis, Titín? ¡Aquí está! ¡Ya fui a votar también, pues! ¡Sí, güey! ¡Loco! Entré a la mesa, Juliano, el primer, estaba vacía, güey! ¿Cómo está, compadre Candy? ¿Cómo estáis, amigo? ¿Qué te pasa al compadre Candy? ¿No está? ¡No sé! ¡Candy! 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 ¡Ya no importa! A lo mejor voy al baño, pues, güey! ¡Sí, güey! ¡Oye! ¿Ondra ahí a la playa, güey? ¡Sí, güey! ¡Un rato siento por la pella, botella, güey! ¡La mesa, güey! ¡La mesa, güey! ¡Estaba vacía, güey! ¡No me moré en menos de dos minutos, así! ¡Bien, güey! ¡Cumpliendo, güey! ¡Cumpliendo, güey! ¡Un saludo a Gastón! ¡Agastón.org! ¿Cómo está, compadre? ¡Miguelo, amigo! ¿Viste el caballón está acá? ¿Viste el caballón, güey? ¡Sí, lo voy a unir! ¿No viene? ¿Es unir ya? ¡Es unir! ¡Es unir! ¡Me voy para la playa, güey! ¡Hola, hola, perrito! ¡Oye! ¿Estás muy buena, ne? ¿Cómo estáis, negro piñera, güey? ¡Preparándome, perrito, para ir a votar! ¡Cállate! ¡No hay votado, güey! ¡El negro piñera, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Está durmiendo, perrito! ¡Ya el caballón! ¡Usted sabe! Oye, ¿sabéis que están súper vacías las... 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 las Oye, ¿cómo estáis, compadre? ¿Cramen, Juan, tanto tiempo? Bien, pues ya he estado muy ocupado, mucho trabajo. Mucha pega, ¿no? Tenemos que hacer un show en la noche, por Ramón, para el compadre Cramen. ¿Cómo? Un show nocturno, ¿cierto, Cramen? Para celebrar si gana el rechazo o para celebrar si gana el rechazo. Mira, yo igual voy a salir en la noche, aquí al centro vine a grabar, si se celebra o se destruye, pero voy a hacerle igual, güey. Ronald, voto a prueba porque piensan que le van a regalar una casa. No, 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 no. Oye, bueno, esas leyes, esculias, güey, que tardan de entender las leyes y no van a regalar casas, güey. Entonces, ¿para qué votaste a prueba si no te van a regalar casas, güey? Bueno, pero eso es chucha, güey. Sí, pues, culeado. Pero, güey, si una güey no tiene nada que ver con la otra. Aquí viene Boric. Viene Boric, viene el pelado, viene el pelado mate, viene Boric, y me dicen, si votaste a prueba te lo da la buena casa, voto a prueba que acaba la revisa. ¿Pero qué me ofrecen los culeados, hambre y miseria, para ganar la revisa? No, yo voté a prueba, culeado. Yo de verdad, de verdad voté a prueba. Oye, fuera de la prueba y el rechazo y todas esas cosas, uno igual se, bueno, es lo bonito que hay si se topa con gente en esto, porque me topé con un profesor antiguo. Claro, por supuesto, por bueno. Loco, una güey no tiene nada que ver con la otra. Si gana el apruebo, loco, se van a demorar meses en constituir las leyes, ¿cachai? Entonces, no, no, tengo como, como se llama, mira, el rechazo, ¿qué significa el rechazo? Que van a quedar las mismas leyes. El apruebo pueden cambiar las leyes, eso es lo que van a hacer, cambiar las leyes, po', güey. ¿Cuál es el problema? Que estén las mismas leyes. Puta, es que hemos avanzado con las mismas leyes, po', güey. Puta, es que hemos avanzado con el periodo. ¿A dónde? ¿A dónde la viste, güey? ¿Qué cambia? Pero, güey, a ver, tiene que haber algún cambio, po', güey. Escúchame, güey. Escúchame, güey. Hoy ha sido el peor día de mi vida, güey. Escúchame, güey. Yo, mira, te pido una paletada, de verdad, así como de amigo, güey, no me hablís más como chef. Pero bueno, de verdad, como querés. Estaba, estaba citando, estaba imitando un video con un de un que le venden una película piratina. Sigo. No, no, háblame como que hay, güey, pero no hablís como chef. Usted dice que no se ha avanzado en 30 años. Me carga ese conchado. ¡Cállate, conchado, madre, déjame hablar, pues, güey! Usted dice que no se ha avanzado en 30 años. ¿Acaso el celular OPPO que tiene usted es gracias a la UPE? ¿Dónde es que, güey? Ya, pues, entonces, pues, puta que se ha avanzado, pues, puta que se ha avanzado, güey. Pero veamos el cambio. Por algo en Chile es el país más desarrollado de Latinoamérica. Por algo todos se vienen para acá, ¿usted cree que se van a Argentina? ¿Usted cree que a Argentina se van por la plata o por la vida? Oye, pero si yo, yo de hecho, de hecho, anoche estaba hablando con la, ¿sabes? Güey, loco, güey, pero es que, güey, hay que, hay, hay que, hay que probar, güey. Hay que, hay que, hay que tener un cambio. Hay que tener un cambio. En política no se prueba, en política, en política, en un país, no se prueba, no se experimenta. Sí, se prueba, güey. Se tiene que usar una fórmula, se tiene que usar una fórmula, ya probada, en varios países, y que ha funcionado. Pero si se prueba, güey. El comunismo, el socialismo, la pluriculturalidad, ya se demostró, ya se demostró que no funciona. Por lo tanto, amigos, váyanse a la chucha y dejen la hostia de papá. Bueno, pero podemos tener un cambio, podemos verse que resulta, porque de hecho... Vaya que vamos a, güey, si gana el apruebo, vaya que vamos a cambiar. Si gana el apruebo, vaya que vamos a cambiar. Empiecen ensayando a hacer tortillas de barro, igual que en Haití, empiecen a exportar, empiecen a irse al understands, venlo en tu propietario, porque no pasamos en tuya. No, jamás, nunca en Chile va a llegar a hacer tortillas en Haití, porque... y mírate al caso tranquilo, todo va a estar bien no no, weón entiende, entiende un poco una cosa, que igual hay que hacer un cambio hay que hacer un cambio pero hay que hacer un cambio con algo bueno no va a ser un cambio con esa basura de constitución que lo gastaron ahora rétalo como mi general ahora rétalo como mi general escúchame Ronald Moore me ha puesto opinión escúchame huevancito usted está votando a prueba después de ser a la chucha va a tener que volver a vivir en la calle se van a quitar el celular y los buzos y después lo han llegado yo me votaste vos con Chetumango votaste yo revasté la constitución que está ahora votaste por el rechazo por supuesto ¿en serio? por supuesto ya me estoy huyendo esto es una guerra señores esto no es dictadura esto está hablando usted siempre me pregunta cositas de mí que lo pueden meter en problemas no le contesto nada libre con Chetumanga libre, libre hay que ser libre no tengo identificado no tengo identificado puta que gozaron y puta que han gozado de buena fortuna después del golpe vos con Chetumango puta que han vivido bien después del público a ver, a ver, a ver a ver que me estáis hablando con Chetumango entonces que vuelva la OPE que vuelvan la OPE que vuelvan las filas que vuelvan el OPE y que vuelvan el funcionamiento que vuelvan el mercado no me caí con wea no me caí con wea no hay que haber gozado de que no hay que 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 gozado puta que lo han gozado bien con weón a dónde con Chetumanga puta que disfrutan el neoliberalismo los culiados los celularcitos del año los hay con 14 hay con 13 pero si nosotros tenemos que hacer como un país como un país entonces amigo Ronald amigo Ronald como usted socialista done sus bienes y viva de la tierra pues mi amigo viva cultivando no se trata no se trata no se trata de eso weón de otra wea yo aprobé weón ¿por qué? ¿por qué aprobé? porque hay que tener libertades pues weón libertades socialistas libertades veamos y de hecho de hecho yo estoy seguro seguro porque yo estaba viendo unas encuestas que salen por internet que vas a ganar el rechazo pero yo probé voy a acachar en la playa consta voy a meterme al al mira Ronald acabo de prender mi aspiradora para aspirar la basura que sale de tu boca escucha escucha pero por qué culiado por qué con Chetomanga por qué puta que le gusta el neoliberalismo los culiados puta que le gusta el neoliberalismo pero no weón pero weón hay que hacer weón esta wea no es de un día para otro weón entiéndelo no es de un día para otro es una wea que se va a hacer cuando después en cinco años más estemos todos cagados ahí te quiero ver ahí te quiero ver yo tengo un hijo yo tengo un hijo puta que tenía razón ese con Chetomagre veamos en cinco en cinco años más o weón oiga don Augusto vino Che que 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 como eso le depara al país que gane la prueba que gane la prueba pero le depara puras cosas malas señores pero confío en mis generales van a saber cumplirlo todo eso pero pero weón si no es así weón si no es así weón loco traten de entenderla weón la nueva constitución viste acá que la Mari votó rechazo me interesa me interesa una una hectárea de gallampa mira don si gane la prueba no voy a tener ni una hectárea de gallampa ni un centímetro de gallampa voy a tener Julián y por qué Catalina Gantul oye pero dependiendo de esto dependiendo de esto no tiene nada que ver con el que gane la prueba o el rechazo weón loco si weón hay ley ley como dijo como dijo el día de la pichula te contesto esa weá ya pero weón pero para qué se está encerrado tiene que ser un poco más abierto en la weá pues weón y usted vaya que va a quedar abierto después del pico en el ojo que le van a meter vaya a quedar abierto señor voy a meterme acá voy a meterme para acá porque aquí no se puede meter gente que está ahí ya va a meterme que le va vaya a ver cacharon que hueito rey grabó cuando estaba votando grabó dentro de la urna el cuyo ah estoy en el mar me metí que le va me van a echar cagando en todo caso mira lo que voy a hacer es sentarte en el piso y poner un sombrerito y ahí te van a tirar moneda mira porque puta ya la van a necesitar después de que votaste a prueba concha puta huevo pero que tanto huevo tanto huevo con el a prueba concha tu manga huevo te estoy agravando mi voto mi voto bueno no va a no va a dependir de 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 oye oye Ronald un día podríamos hacer un especial cosplay te ponés un cosplay y todo de de colplay de colplay si pues eso tenemos que hacer yo bueno bueno está el chef peruano mira estoy al lado de mira ahí está el verdadero ahí está el verdadero encáralo ¿cómo? encáralo no yo lo voy a encarar ¿están pescando aquí bien? no no lo que pasa es que aquí se saca mucho jaiva que eran que eran como jaula ¿eh? ah ya disculpe ya muchas gracias me echaron viste que no era para vaciar esto a pescar aquí en esta hueá están como los empresarios que vienen a sacar el restaurante ¿eh? te escucho dice que te hagan el cosplay el presidente dan yo sabía que vienen a echar que ganda porque esta hueá es como como que lo compraron los empresarios restaurant y te echan y a esta hueá la pagamos todos y encima te echan tonto y vas estos hueones de verdad encima de esta hueá la pagamos todos los videomarinos pues hueón va a ser esta hueá y encima te echan hueón mira aquí dicen dicen que en Villa Alemanza se va a hacer un evento animé y dice solamente nada mira como andan los como andan los pajarillos porque como hace frío los peces se están acercando a esta parte mira Cacha mira la diferencia tenía esta diferencia tenés que imponerte borrón no no va a estar pediendo un hueón es lo que está que la se le pesca se le pesca se le pesca se le da la concha y encima esta hueá la pagamos todos nosotros contribuyentes y encima ponen es la misma hueá que el taco mira Cacha está lleno de pájaros culiados ¿por qué? porque como hace mucho frío la corriente helada se viene para acá y se ven los peces para acá como los pájaros son más inteligentes que nosotros están pescando ¿por qué chai? mira y mira fíjate en este lado te voy a tirarte a otro lado mira ahí se están tirando los pájaros para acá ¿por qué se están tirando para acá? porque la corriente cambió mira mira como se vienen los pájaros culiados mira como se tiran así como con cuatro lados donde está javiota culiada no sé como chuchuchas que llaman estos pájaros se están tirando para acá porque la corriente cambió mira yo estaba acá ahora aquí no había ni un pájaro pero la corriente cambió porque se ven hay pelícanos hueones y gaviotas y no sé qué chuchas se llaman esos pájaros culiados mira cómo van en bandada ¿cachai? entonces estos hueones te restringen hueás que no tienen por qué restringir si al fin y al cabo esta hueá se hace con con el impuesto que paga uno hueás esta hueá tú crees que es gratis y me decimos te prohíben no podía estar acá porque son para pescadores se van a la chucha hueón olvídalo viste que se va la banda mira la banda mira cacha como la banda se está yendo para allá porque la corriente cambió porque se nota la corriente que cambia porque los peces culiados andan buscando la parte de la hueón mira aquí aquí estaba aquí está estaba como lleno y ahora está acá ¿cachai? y aquí no había ni un pájaro se están cambiando todos ¿cachai? por el asunto el cardúme el cardúme va cambiando ¿cachai? y va buscando la parte de la ¿cachai? oye dicen acá que uno hay el camaleón dicen ¿quién es el camaleón? el camaleón déjame ver si lo puedo ah hoy se salió invítalo si pues se lo lo invité porque tenía que ser ¿quién es el camaleón? culiado ahí está el camaleón como no me diga el culiado oye compadre este hueón nos dio un roncito oh verdad nos dio un roncito te depositamos culiado no hiciste hueón no si lo tengo lo tengo de acá voy a la playa nos vamos a la playa con un roncito vamos dicen que saltes que tiras un piquero ah no te hay más hueones te hay más frío que las chuchas ¿cuánto cobré por el piquero? pregunto algo ¿cuánto cobré por el piquero? 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 en este momento en este momento con el frío que hace y con la hueá que tengo frío yo mínimo 40 lucas pues hueón ya te mandamos 50 saltar en pelota no en pelota no con boxeo sí ya 50 lucas 20, 25, 25 pero no me hagan no me hagan meterme a la playa pues hueón no ando ni con toallas no ando ni con toallas pues yo ando con buzo pues hueón pero si hueón hombres no sienten frío el frío es para las mujeres es para los amujerados pero bueno hueón oye oye ¿sabés que ese hueón yo le he escuchado? yo le voy a bajar a la playa ahora ¿habéis escuchado eso? apruebo apruebo oye para el rato voy a irme voy a irme efectiva la gente dice que pone plata ¿todo que voy a poner un piquero? no no el frío te van a hacer tirarme un piquero hueón igual ¿todo que van a hacer tirarme un piquero? ¿sí? ¿todo que van a hacer tirarme un piquero? ¿sí? pero no hueón me hace mucho frío olvídalo con boxer hueón tendría que tirarme esto es como el capítulo del chavo del ocho cuando querían bañar al chavo no fue buena no fue buena no fue buena y empezaron a ofrecer plata acá yo pago 10 yo pago 10 cachas mira estoy ganando un monto extra ya pago no voucher voucher presente yo veo la la PP y recién puedo hacer algo porque Ronald y por aspirarte del costanera ¿cuánto cobras? ¿por qué? por tirarte del costanera ¿cuánto cobras? por tirarme de ya mira 15 5 lucas llevamos 15 ¿eh? casi ya llevamos como 30 lucas ya y aparte las lucas que te vamos a pagar nosotros ¿cuán? casi 70 voy a tirarme un piquero porque tenés que aprovechar si se viene más de la economía ahora ¿cuánto cobras? no con 70 lucas voy a comprar pancito con los 70 lucas voy a tener que comprar pancito para el día nomás no si se acabaron se acabaron los lujos de los cigarros y el roncito en la playa Ronald se acabaron esos lujos y por sí es un privilegio es un privilegio te voy a buscar y te voy a ir a bañar hueón loco malo que me amenazaban que yo fui para allá hueón loco aquí preguntan aquí preguntan hoy el día antes de salir ¿te bañaste? no 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 de verdad no 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 de ayer de ayer no de verdad de verdad que no no hay caso a bañarme porque desperté dije porque cacho más o menos la hora de votaciones son como de 10 o 11 que no hay mucha gente oye ¿te duermes con pijama? sí ¿qué pijama usas? polar aire y friolento oye y yo pensaba que la gente piensa aquí que los buzos que usan para vestir y te lo usas para dormir también ¿y cómo ya usas el sábado para dormir? culiamos encima con el COVID hueón ¿cómo es esa hueá? el culiado que se preocupa por el COVID son multiusos los buzos oye 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 quería preguntarle hueón veo veo ¿qué usas? los buzos de toalla hueón ¿qué usas? están los buzos de toalla dicen acá de todo son multiusos sí puede ser también cada uno tiene su hueá personal hueón yo le estoy dando un contenido y qué puede ser más o menos lo mismo lo que viven hueón de verdad aquí mira lo bueno es que amenazan estoy aquí sentado en Maya Vergara estoy aquí al laguito y los que están votando vengan para acá los voy a esperar Ronald aquí preguntan si le tienes alergia al agua pero por qué oye hueón ¿qué quieren qué chucha quieren ustedes hueón que yo me estoy bañando cuando me baño estoy transmitiendo en vivo buscando mis partes personales ¿qué chucha quieren hueón? ¿cómo lo hago? estas son las preguntas más suaves y las borrones yo estoy filtrándote las preguntas compadre estoy haciendo las menos ofensivas las más suaves sí po la gente se va en la bola de repente así que eso no las vamos a leer sí po tenemos que cuidar al Ronald porque tampoco es la idea de hacerlo carajo si al fin y al cabo me tiro al mar y me mato nomás y dejo grabando la hueá y aquí pregúntan si alguna vez fuiste los perros de afrasada Ronald aquí preguntan ¿cuántos cigarros te fumas en un día? mira cuando tengo libre me fumo una cajetilla cuando estoy trabajando me fumo como tres mira el conchetumare no te voy a morir culiado no importa de algo hay que morir don Ramón don Ramón oye puta decíanse soy don Ramón la chilindrina ya lo mismo porque ya lo mismo porque don Ramón es el papá de la chilindrina así que igual comparten los genes oye un de candinautas igual candinautas aquí está lo que es che son bien pesados son bien pesados cabros 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 hablanos ahí está aquí preguntan y yo no sé si es verdad esta hueá por tu empresa de imprenta en San Bernardo San Fernando la impresora que tenía yo Julio mentira esa hueá se inventan hueá nunca he estado en San Bernardo bueno mira aquí dicen Ronald ¿dónde estás para llegar con unas chelas yo estoy en Villa Alemana yo estoy aquí en el Malle Vergara bueno se están sentados acá bueno acá aquí le dicen Ronald ¿puedes llegar con la chilindrina? ¿y qué voy a acomodar? yo no hago miraciones Julio acá preguntan Ronald si podía preguntan si podía hacer un ñau yo estoy leyendo no por eso estoy diciendo Ronald te preguntan si podía hacer un ñau hace un ñau esa hueá es un ñau un ñau un ñau no no lo voy a hacer si no estoy para el hueá ahora hueá no lo voy a hacer un ñau Ronald ¿es verdad que eres hijo ilustre de San Fernando? yo no conozco a San Bernardo Ronald ¿qué opinas de la estafa de Iván? yo no voy a conversar de esa hueá de verdad de verdad yo no voy a conversar de esa hueá yo no hablo mal de nadie mira hay una hueá que mira si quieren hacer like conmigo no nombren a nadie eh conversemos cosas así pero bueno no no si has comido pulgas de mar al pil pil o sea sé que se puede y de hecho voy a sacar una pulga de mar porque está llena de pulga de mar esta hueá no lo sacas conmigo no nunca bueno nunca la he probado me da como como asco bueno cuando iba a Punta Piedra sacaba macha cuando iba a Punta Piedra sacaba macha me saco una hueá ahí para que los mucheros son puta tendría que sacarme la sapa tendría que sacarme la sapa tielo calcetín no te vas la sapa ya la cagaron mejor no oye Ronald acá te dicen Ronald alguna vez te dijeron que te pareces al señor Mackie de South Park ok de South Park quien el que dice él es el señor venezuela ok cada 20 dólares le habla como máximo no sé que en chucha se cagaron en el señor venezuela no sé que en chucha se culeado pero da lo mismo bueno dicen acá si te comiste tus pulgas nunca comí una pulga nunca nunca la he probado el pulpo mira Juan pagan 20 lucas pagan 20 lucas en vivo si te comí una pulga 20 lucas está bueno Juan si voy a comer una pulga el Ronald es pobre porque quiere no más el Ronald es pobre porque quiere no si pues mira ya con toda la plata que le han ofrecido se hubiese hecho como gamba 20 claro no estáis más huevos no te vas a estar comiendo pulgas de marco y la voy a enfermar me yo por gamba 20 voy a pagar mitad señor Ferguson mitad señor Mackie un hospital con Chetomanga Juan como quien Ronald quien es pin de los venegas quien es pin de los venegas parece que acá preguntan en el chat Ronald jalarías de una pulga de mar dice si si jalarías de una pulga de mar sería una línea corta sería una línea chiquitita muy chiquitita muy chiquitita oye subamos oye subamos loco como se puede hueón loco como pueden despertarse despertarse bueno no es templo no huele para huear una persona oye pájaro culeo si quiero de cabeza hay probado despertarse oye Ronald preguntan que fue primero el huevo o la gallina Ronald no puede ser el huevo ni la gallina porque el huevo está dentro de la gallina no puede ser ni el huevo ni la gallina porque el huevo tiene que estar con la gallina dentro es como una huea oye Ronald dicen que va a subir el rating de esta hueá pagan 50 lucas por un piquero listo ya mándenme el voucher yo me tiro un piquero que igual tenéis como pensando que tenéis un piquero vos de don Francisco para juntar las lucas nuevo computo levántate papito vamos chileno hola culo Ronald acá dicen en el chat que te pagan 10 lucas así un no si no voy a hacer esa hueá oye conchetumanga por qué mierda ah verdad que estoy lleno de pelo yo soy Juanito gato gato Ronald soy una maca oye hay cuatro personas en vivo güey y no dicen ni una güey como oye Julio te acordáis cuando éramos cinco güey en un en vivo si ahora mira como el semen es que yo creo que durante la tarde durante la mañana la gente ahí entró ahí entró mi amigo ahí entró mi amigo el guazo lucero el guazo lucero que ayer nos contaba cuando era chiquitito andaba en puro boxer corriendo por el campo a pata pelada con un palo jugando huleándose la oveja dicen que se parece a un transformista el guazo el náufrago el náufrago el náufrago no estaría en edificio hay una pregunta interesante dicen Ronald es cierto que haces tus necesidades en el mar porque te tienen prohibido el ingreso al baño de la pensión qué pensión qué pensión oye acá el guazo dice Ronald votó a prueba por la vivienda digna dice no no tiene nada de que vivir esa weaza yo voté porque voté oye pulmita pulmita dice yo me quedé dormida escuchando al guazo dijo ah sí ahí el guazo decía no sí déjeme tranquilito aquí nomás estoy acostadito oye a gusto Pinochet se le advertene si gana el apruebo cuál sería la advertencia que después no anden llorando los hueones yo que los dije pero si espera que si queda la zorra si queda la zorra bueno vayan a ver el buen almor oye 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 el reto dicen que si gana el rechazo te van a dejar pelado te van a cortar todo el pelo y que tengo que ver yo con el partido político que me amenaza me digo puta weón puta movimiento patriótico Ronald oye pero si el movimiento patriótico Manuel Rodríguez nunca existió frente patriótico weón frente patriótico bueno frente patriótico Ronald frente de Ronald morris la frente de Ronald morris eso mira acá dicen Ronald siento que tú eres de las personas que cuando cagan se empelotan oh yo hago esa weá yo hago esa weá yo me empeloto para cagar weón yo no yo no ocupo papel higiénico weón yo tengo que lavarme yo ocupo papel higiénico no puedo me siento incómodo me dejan me dejan hablar con que tu madre eres weón lo que pasa es que yo tengo una weá que cuando me limpio un papel higiénico no puedo no me siento limpio weón tengo que lavarme mira y de hecho salieron en una película de Men in Black que saben como conversando como al principio sentado en una camioneta y le dicen weón oye cuando tú cagás weón le dice te limpie con papel higiénico sí le dice ¿qué le dice en el Men in Black viste tú weón? ah pero déjame ir a hablar la versión de la India weón oye en la 2 hay un weón que se parece a Ronald Morris el que maneja la tienda de video se parece a Ronald Guerra ah sale conchetumari weón oye ya vos ya vos déjame terminar déjame terminar y le pregunta y le dice weón loco cuando tú te vayas al baño te limpia con papel higiénico pero te queda la mierda ahí y el loco le dice sí luego así y le dice pero tenés que lavarte porque es lo mismo que por ejemplo si te ensucia en la cara queda con alimento en la cara te pasa una servilleta y te va a quedar el olor igual loco yo tengo una tendencia muy acuática que cuando pasa el baño es verdad que esto fue oye pero Ronald vota déjame vota 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 te puede ir a la raja con confort y la barra a la vez eso no puedo no puedo Ronald 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 señor Jackson te quería mandar un saludo mire dice Ronald Murray oye Ronald Murray quería un machetero de primera aprende los textos y era bueno yo vendo yo vendo contenido también si tengo que vender el contenido estoy haciendo la guasota debajo del pendejo más de hondo y por el salmén que tengo aquí por el salmén te pasa eso dice eso te manda nadie pues el Jackson te pasa Ronald Murray se limpia con papeles servidos debajo del puente para abaratar costos dice el guaso oye Ronald no dejan terminar te extendís mucho en resumen no te podís limpiar con confort te tenís que lavar la raja porque si no asistís me siento incómodo me siento incómodo yo me limpio con confort super incómodo conchetumare me limpio con confort y después me lavo el hoyo claro me lavo el hoyo porque no puedo me presiento ¿ah? estás sin chilamón en serio oye guadon Jackson comiste perro comiste te bajo por el caje tortuga guadon Jackson hijo de la perra no puedo unir más gente porque tengo cuatro personas acá no sé tal está ahí en la mesa perro dice la gente una en el ñaco imítame pues imítame pues culio si no puedo hay cuatro personas si usted quiere que lo imite si usted quiere que lo imite pague pague si usted quiere que lo imite pague aquí con plata baila el monito pague ah listo voy a hacer yo exactamente el abismo oye el ñaxo dice el guaso en el virgen nunca lo ha chantado el ñaxo nadie lo pesca ni está frustrado mira voy a leer voy a leer esta pregunta esta respuesta como el guaso no voy a decir el ñaxo está el ñaxo nadie lo pesca está frustrado maltratando a las mujeres oye están pidiendo si me voy a unir al ñaxo oye escucha mierda pero si estoy escuchando pues no puedo porque tengo cuatro personas unidas si no puedo unir cuatro personas si el ñaxo ya está aquí ya está el ñaxo vamos a cachar al 13 está el ñaxo ñaxo saludo el guaso tiene problemas y Juliaco la lleva del campo oye ya va el ñaxo saludo es que se tiene que bajar uno para que se meta el ñaxo no sé el Michael ñaxo el ñaxo el tito se sacrifica yo me sacrifico ya 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 ñaxo manda invitación buena 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 gente aquí está el ñaxo te bajo por el pendejo más hediondo que tengo cierra la página ciérrala que mande no lo veo acá no lo ves si está conectado hoy un saludo al SIA 300 a Club Siconauta al miedo uno a Lucho Jaro oficial el ñaxo le escapó metalhueso 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 le escapó pero Juan Lucho Jaro 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 no 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 está el ñaxo mándale al ñaxo si está si está se llama ñaxo se llama ñaxo guión bajo oficial guión bajo 5.0 a mí no me sale a mi no me sale tan poco invítalo loco como si no huevo si es tu like a ver espérate Jackson, Jackson ahí veo Gene, Don, Gabriel no, si no está huevo se salió que está huevo huevo no me sale Francisco no Club Piscina no, no está se salió el caesón culiano entonces mira que dicen el Giorgio Jackson a ver, a ver si recién está se salió ¿quién es Sotelo de éxito? sí, sí, se salió ¿quién es Sotelo de éxito huevo? no, cacho huevo huevo, ayer estuvimos en Tóquio huevo, en Tóquio huevo, huevo huevo, huevo hasta las cuatro y media nomás huevo meta Juan Lucero huevo oye, dicen si podía unir dicen si podía unir al Club Psiconauta sube, sube mierda al Club Psiconauta déjame que estar huevo le pepí oye, el cámara oficial huevo lo ha bloqueado cachá de veces sigue apareciendo este es el culiao que sube la huevo oye, a todo esto el hacer un comentario para que tengan cuidado este huevo y ahora me encontré una frazada la frazada del Rommel ahí está ah, qué bacán pero culiao ¿qué? ¿quién está culiao? dice la gente si podía si podía si podía oye, el cámara oficial el cámara oficial ese buen que graba po, huevo ese es el culiao que graba y me tiró la hueva por YouTube po, huevo pero eso te ayuda a tener pan po, huevo no bueno, tengo invitaciones con Tito Coldplay no puedo hacer más perro de verdad lo otro una, dos de frutti con auto cámara, cámara imagen gran valor no, no no puedo unir porque no me aparecen me aparecen acá de verdad mete al guaso al malahonda mete al guaso al guaso Juan Lucero el Lucero Juan Lucero no, voy a meter al sodelo ahí voy a quechar el sodelo a ver qué tipo de distancia pero tú rico 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 lo rico lo rico te estoy perdiendo un placer claro te tienes que desconstruir dice dice Tomás tequila tírate viejo malo para el agua loco no me conocí a mí con cheto madre hijo de puta me dijo un culiado hijo de puta que me calienta ya está yo no lo veo ya lo invité pero no lo veo ve tienes que cambiar el teléfono no 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 si no el teléfono es que la cuenta culiado estoy a punto de votar saca puta esto es la mierda para qué la metí si no puedo mira mira mi perro está está bien yo no lo veo no lo veo